Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de por qué nosotros debemos de usar Wordpress Es decir, vamos a ver algunos puntos que son muy importantes De hecho, esos puntos tú tienes que conocer, ¿ok? Entonces, comencemos con este video Bueno, en este caso, nosotros podemos ver aquí el título que dice ¿Por qué usar Wordpress? ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el primer punto Bueno, nos dice acá de que es gratuito y de código abierto Con esto quiere decir de que para utilizar Wordpress, tú no vas a pagar ni un centavo Solamente vas a su sitio web oficial y luego descargas el archivo Wordpress Y luego utilizas ya sea en tu hosting o en tu computador Porque Wordpress está desarrollado con una licencia llamada GPL Y esto quiere decir de que cualquier persona a nivel mundial puede utilizar este software Y además también, si quieres, puedes modificar Si quieres, puedes compartir con tus amigos Y es por eso de que este archivo, es decir, Wordpress Es totalmente gratis para poder utilizar en nuestros proyectos web Muy bien, eso es el primer punto Ahora vamos a ver al siguiente punto En este caso nos dice de que es el CMS más utilizado en el mundo Para más información de este punto Es decir, para poder comprobar si realmente es más utilizado a nivel mundial Bueno, según las estadísticas Más de 40%, es decir, del 100% de sitios web que existen en el internet Pues usa más de 40% Con esto quiere decir de los CMS que existen en la actualidad El más utilizado es Wordpress Entonces podemos decir de que no creo que la mayoría esté equivocado Por algo han elegido Wordpress para poder utilizar en sus proyectos web De hecho, las empresas más importantes del mundo Utilizan este CMS Bueno, continuamos Aquí nos dice de que Wordpress es fácil de aprender y usar Esto es cierto No es necesario que tú tengas un conocimiento avanzado Acerca de Wordpress para poder utilizar Bueno, Wordpress es sencillo Cualquier persona puede utilizar Wordpress De hecho, pues existen muchos recursos en el internet Ya sean cursos, tutoriales, libros, artículos Acerca de cómo manejar Wordpress Entonces, con esos conocimientos Tú puedes administrar de manera fácil Los contenidos de tu sitio web Bueno, en sí, Wordpress es fácil de aprender Y a la vez también es fácil de usar Bueno, vamos con el cuarto punto Nos dice acá miles de opciones para personalizar tu web Bueno, Wordpress trabaja con dos elementos básicos El primer elemento son los temas Y luego el segundo elemento son los plugins Es decir, si tú quieres personalizar tu proyecto web Es decir, por ejemplo, los colores El diseño, la apariencia Entonces, tú tienes que elegir el tema adecuado para tu proyecto web Y de hecho, pues existen muchos en el repositorio oficial de Wordpress Para que tú puedas descargar y luego puedas utilizar en tu proyecto web Y aparte de eso, también existen temas premium Es decir, temas con funciones avanzadas También puedes comprar y luego puedas utilizar en tu proyecto web Luego, si tú quieres agregar más funciones Como por ejemplo, si tú quieres que compartan tus artículos en diferentes redes sociales Entonces, tú tienes que utilizar un plugin De la misma forma, también puedes encontrar miles de plugins En el repositorio oficial de Wordpress Para que puedas utilizar en tu proyecto web Entonces, tienes varias opciones para que tú puedas personalizar Es decir, tu proyecto web Por ejemplo, la apariencia, el diseño, las funciones Todo eso, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver el tema más importante Porque yo lo considero de que este punto es más importante En este punto nos dice de que mejora el posicionamiento orgánico de tu web En otras palabras, el SEO Bueno, quizás has escuchado de este tema Ahora, si no has escuchado Entonces, es muy importante que tú domines este punto Ahora, si tú vas a querer lograr ingresos pasivos Con tu proyecto web Ya sea con AdSense O quizás con afiliados Aunque para afiliados no es necesario este punto Pero si tú quieres generar ingresos con publicidad Entonces, este tema tienes que dominar De hecho, si tú utilizas Wordpress Wordpress te va a ayudarte mucho Para que tú puedas aparecer en los primeros resultados de Google Es decir, si alguien busca un tema en particular Y tu proyecto web tienes un artículo de ese tema Entonces, posiblemente las personas te van a encontrar en Google Y luego vas a recibir visitas desde Google A eso se le llama SEO Es decir, tú tienes que aparecer en los motores de búsqueda En este caso sería Google Porque Google es el más utilizado a nivel mundial Entonces, en este punto Este CMS Wordpress te va a ayudarte mucho Porque la estructura que crea para cada página web O para cada artículo Es amigable para los motores de búsqueda ¿Ok? Entonces, este sería un punto a favor Para que tú puedas utilizar Wordpress en tu proyecto web Y es por eso de que muchas personas a nivel mundial Han apostado por este CMS Porque este CMS les ayuda a las personas O a los desarrolladores de sitios web Que quieren posicionarse en los resultados de Google Muy bien, entonces Vamos a continuar con otro punto Y antes de poder continuar Pues quiero presentarte mi curso completo de Wordpress Bueno, este curso completo de Wordpress Está dividido en tres niveles Pues vamos a ver lo que es el nivel básico Donde vas a aprender todo lo básico Es decir, por ejemplo Cómo instalar Wordpress en un hosting Cómo instalar Wordpress en un sistema operativo Windows También cómo instalar Wordpress en el sistema operativo Linux Si es que tú estás trabajando con Linux También vas a aprender acerca de cómo contratar los dominios Cómo contratar un hosting Cómo crear subdominios Cómo instalar Wordpress de manera automática en un hosting También cómo instalar Wordpress de manera manual Todos esos temas y muchos más Vas a aprender en el nivel básico Luego viene lo que es el nivel intermedio Aquí sí vas a conocer todas las herramientas que trae Wordpress Es decir, con este nivel te vas a volverte un verdadero experto Conociendo Wordpress Muy bien Y por último es el nivel avanzado Bueno, en este nivel vas a aprender Crear proyectos reales Entonces, aprender estos temas Es muy importante Para que puedas formarte como un profesional En este tema Y de hecho, si te apuntas ahora mismo A este curso completo de Wordpress Pues te voy a regalarte totalmente gratis El tema Divi Bueno, es el tema más utilizado a nivel mundial Ahora, si tienes dudas Pues he grabado un video Pues te voy a dejarte aquí en las tarjetas Para que puedas visitar a ese video En ese video, pues vas a ver Si de verdad el tema Divi Es el tema más usado a nivel mundial Muy bien, entonces Te estarías llevando todo este paquete Es decir, el curso completo de Wordpress Con sus tres niveles Y luego el tema Divi Ahora, para más información De este producto Pues te voy a dejarte el enlace Debajo de este video Solamente haces clic en ese enlace Y luego te va a llevarte a una página Donde vas a encontrar Más información amplia De este curso completo de Wordpress Muy bien, entonces Te animo a que puedas registrarte ahora mismo Porque esta es una oportunidad Para que puedas aprender de Wordpress Muy bien, entonces continuando Ahora vamos a ver el siguiente punto En este caso nos dice De que este CMS Wordpress es seguro Ya que anteriormente Wordpress era constantemente criticado Por no ser tan seguro Pero hoy en día Podemos decir de que Wordpress Ha evolucionado mucho Y es por eso que también existen Varias actualizaciones Es decir, cuando hay un error Los desarrolladores de este producto Lo mejoran y luego pues lanzan Una nueva actualización Entonces a ti te llega un aviso Y tú inmediatamente tienes que actualizar Para que puedas mantener este software De manera segura Porque detrás de Wordpress Existe una gran comunidad Que siempre están dispuestos a ayudar Y sobre todo a mejorar Entonces a estas alturas Podemos decir de que Wordpress es seguro Muy bien, ahora vamos a ver El otro punto donde nos dice De que hay una gran variedad De plantillas de diseño Si tú quieres tener un diseño Diferente de tu proyecto web Entonces puedes visitar A su repositorio oficial de Wordpress En donde vas a encontrar Muchas plantillas con diferentes diseños Y de hecho también Aparte del repositorio oficial de Wordpress También podrás encontrar Plantillas de pago De hecho estas plantillas de pago Traen funciones avanzadas Para que tú puedas utilizar Entonces existen muchas plantillas Ahora si tú eres un programador Puedes crear tu propia plantilla Para tu proyecto web Ahora vamos a ver el siguiente punto En este caso nos dice De que existe una gran comunidad Y dispuesto a ayudar Esto es cierto Si tú vas a YouTube Vas a encontrar varios videotutoriales Acerca de Wordpress También si vas a Google Y buscas por ejemplo Si algo no te funciona en Wordpress Y preguntas a Google Acerca de ese error Es decir Cómo solucionar Pues te va a mostrarte Varios resultados Donde vas a encontrar soluciones Y aparte de eso Existen profesionales Que están dispuestos A ayudarte Con esta herramienta Entonces podemos decir De que hay una gran comunidad Detrás de Wordpress Ahora vamos a ver Lo que es la escalabilidad Bueno inicialmente Cuando tú empiezas con Wordpress Puedes empezar con lo básico Y a medida que el tiempo avanza También puedes agregar más funciones Puedes agregar más páginas Por ejemplo generalmente Se empieza con páginas principales Como página de inicio Página de servicios Página de contacto Y luego puedes agregar Lo que es un blog Ahora si tú quieres convertir Tu sitio web También puedes convertirlo Como una tienda online Ahora si tú quieres vender cursos Entonces puedes convertir Tu proyecto web Como una academia online Entonces Wordpress No está limitado Hasta cierto punto Si no con Wordpress Tú puedes escalar más Es decir Puedes construir Un proyecto grande Muy bien Ahora vamos a ver El último punto Y además Estoy seguro De que te va a gustar Bueno nos dice acá De que existe Un amplio mercado Alrededor de Wordpress Es decir Si tú conoces Wordpress Es decir Has aprendido Wordpress Desde lo básico Hasta avanzado Entonces va a ser difícil De que tú mueras de hambre Porque con Wordpress Puedes generar ingresos Como por ejemplo Creando páginas web Para diferentes clientes O también puedes crear Tus propios cursos Acerca de Wordpress Y luego vender esos cursos O quizás quieres crear Blogs o artículos Y luego monetizar Con Google AdSense Es decir Con publicidad Y no solo eso También puedes ofrecer Servicios de mantenimiento Servicios de SEO En sí Con Wordpress Puedes generar ingresos De diferentes formas Ahora Si tú eres un programador Entonces puedes crear temas Y luego venderlas O también puedes crear Plugins De la misma forma Puedes vender esos plugins Ok Entonces Alrededor de Wordpress Existe un mercado amplio Muy bien Muy bien Entonces En este video Hemos visto Estos puntos En sí Son 10 puntos Que son muy importantes Para que puedas Usar Wordpress Ok Entonces Ahora quizás Tú conoces Otro punto más Para poder usar Wordpress Entonces Déjame en la parte De comentarios Muy bien Entonces Eso sería todo En este video Y como siempre Suscríbete a este canal Si todavía no te has Suscrito También no te olvides De activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cuando voy a publicar Un nuevo video Muy bien Entonces Eso sería todo Y conmigo Nos vemos En el próximo video